Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de noticias Pemes TV. Estos son los titulares de este viernes 8 de julio del año 2016. No te lo pierdas, expectativa en la frontera ante posible apertura de los puentes internacionales. Mientras tanto, sigue la desesperación y las largas colas para comprar comida y medicamentos. Las estadísticas cada vez son más dramáticas. En San Antonio han cerrado el 92% de las industrias y el 85% de los establecimientos comerciales. Increíble, gobernador Vilma Mora aseguró que las mujeres que cruzaron la frontera son bachajeras. Atención, más de mil vehículos en el Táchira han sido bloqueados por presentar TAC y tanques adulterados. Crisis, las mascotas también sufren la escasez. En 50% se ha incrementado el abandono de animales. Revocatorio, Ramos Ayub le dice a Tibisa y Lucena que seguirán denunciando los atropellos del CNE. Increíble, Estados Unidos recomienda no viajar a Venezuela por crisis y escasez. Atentado, 5 agentes fallecidos y 6 heridos por violencia policial en Estados Unidos. Terrorismo, Obama condenó atentado de Dallas y prometió hacer justicia. Deportes, Alemania se quedó sin consuelo luego de su eliminación de la Eurocopa. Después de su gran éxito, vuelve. La gran mega Expocorotos 2016. En el pabellón Venezuela, del 21 al 24 de julio. Reserva tu espacio al 0414-746-4939 o 0424-736-9774. Miles de productos esperan por ti y miles de personas esperan tus productos. Hasta aquí, nuestro resumen informativo de este viernes 8 de julio del año 2016. Estas y otras informaciones están ampliadas en nuestro portal web www.pemextv.com.be Síguenos en Twitter, arroa TVPemex.